El Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha señalado que el grupo de proveedores nucleares debe alcanzar un acuerdo sobre si las partes que no han firmado el Tratado de No Proliferación pueden entrar a formar parte del mismo. La cuestión se plantea después de que Pakistán haya presentado una solicitud para entrar a formar parte del grupo. Pakistán ha solicitado unirse al grupo de proveedores nucleares, pero no forma parte del Tratado de No Proliferación. El grupo está discutiendo todavía si los países que no han firmado el Tratado pueden unirse. Todavía hay diferencias importantes sobre este tema. La posición de China es que los países miembros del grupo de proveedores nucleares deben discutir esto de manera exhaustiva y alcanzar un acuerdo. Se aplica a todos los países que no son parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, incluido Pakistán. Pakistán y China son socios estratégicos desde siempre. La posición de China no va contra Pakistán. China seguirá participando activamente en la discusión.